Este es la porquería sola? ¿Eh? Hay 12 llanes móviles este tiene chaleco de policía no tiene número de identificación No se le dan los días nada. Hola. ¿Qué es? Sí. No. Acá tenemos los otros dos. No. Una móvil. Sí. Decía... Vamos a tocar los gachos. Un día en tu base. Tiene tres. Acá tiene... Acá hay un punto. Y otro en el móvil aquí. Eso. Tiene tres. Tiene tres.